No pudimos aquí, estamos, escapamos de la prisión, ya, eh, esto es muy urgente, y esto es urgentazo, ya, espera. Es que se nos llamaba acá. Estamos aquí hasta que en la cárcel no pudimos escapar. Hola, ¿quién es? Hola, jefe. Sí, estamos aquí adentro. ¿No? ¿Qué? ¿Los quieres? Ahí. ¿Qué? ¿Qué me viene aquí? Está bien. No, no, no. 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 No, no.